Yo creo que este proyecto es útil, que este premio está permitiendo que afloren determinadas iniciativas que de otra manera no tendrían este respaldo y con ello venimos a completar un poco el sentido social que el proyecto de Grupo 5 quiere tener. Insul Club nace de una necesidad de un diabético, que soy yo, que veía que podíamos mejorar la calidad de vida del paciente diabético adaptando las nuevas tecnologías que tenemos al alcance de la mano. Ser una empresa social creo que es una muy buena idea para demostrar que el motivo empresarial y el motivo social no están reñidos. Es decir, no hace falta tener unos fines económicos para que sean rentables, sino que si tienes unos valores, una misión social que puedas hacer el bien para los demás, también se puede ser muy rentable. Creo que en España hay ayudas, hay algunas facilidades, pero estamos lejos de otros países europeos. Entonces, en ese sentido, acciones como las que hacéis vosotros en el Grupo 5, impulsando proyectos con ayudas para profundizar en este concepto y para facilitar tanto información como medios a través de premios, me parece muy importante. Gracias, chicos.